Bilbaína, una agrupación del País Vasco, una novedad, un disco nuevo, algo que se está haciendo ahora en el País Vasco, y en este caso es cumbia, vasca. La séptima, la séptima canción del disco cumbia hasta el lunes, esto es La Toquera, de Bilbao, País Vasco. La Toquera La Toquera La Toquera, de Bilbao, País Vasco. 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 De corazón Chile, España y Euskal Herria